Nace luz dorado, nena Las somas por la comisura de tus piernas Por cada una de tus cinco letras Tu aroma me hace peca Lo hace por las venas de tu piel de roba Garras inocentes Asesíname en la espalda, nena Me químen Disculpen, pate y no me equivoco Dile Disculpen 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 Discúlpen Dile Adiós Disculpen Disculpen Aprecio el dilema, respiro el clima, sus labios me dominan La ropa no tiene valor, cruce de razas en el edredo Arriba y abajo con gritos de amor, mira como suena eso Latido de la cama derrafando el suelo, titileo del león Se cierra el telón Mi teatro de sombras, 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 sombras Arribando el vuelo, mi teatro de sombras Vivo los, cuando me sentí vivido Para el rey, el rey, el rey, el rey Vivo los, cuando me sentí vivido Y el rey, el rey, el rey, el rey, el rey Oh, 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 oh